Este lunes en el Salón de Protocolo de la Alcaldía de San José de Júcuta se realizó una rueda de prensa con la presencia del embajador de Argentina en Colombia, el señor Marcelo Strubin, en compañía del director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el personal de la Liga de Rugby de Norte de Santander. El motivo es respaldar el proceso que viene haciendo la Liga en la región con los procesos formativos en los valores y el deporte que incentivan a la paz. ...de Argentina y Colombia y particularmente orgulloso de este programa de diplomacia deportiva. Es de gran interés de la Cancillería y nosotros queremos ayudar a que la experiencia de Argentina en este deporte, el rugby, pueda servir para el desarrollo del deporte en Colombia. ...no sólo de un deporte de sectores acomodados de la sociedad colombiana, sino un deporte que puede servir para desarrollarse en las zonas más vulnerables del país, como está haciendo con mucha inteligencia el gobierno colombiano promoviendo estos valores. ...fíjense, hay un estadio de rugby en apartado en Antioquia, llevan a jugar a los chicos del Catatumbo, hay acá una experiencia extraordinaria en Cúcuta de jóvenes que ya hace 10 años vienen impulsando este deporte. Estamos para ayudar, estamos para colaborar. ...esta también es una de las caras de la educación y esta práctica del deporte es también una de las caras más amables de la paz y de la construcción de la paz. Y además de fortalecer los lazos internacionales, en este caso con Argentina, apoyando el programa con la inclusión social llamado Más Niños Jugando Rugby en la Escuela de Valores, ...a través de la diplomacia deportiva, un proyecto que ha tomado fuerza al punto de intercambios culturales, además del beneficio de desarrollo social aportando desde el deporte y de la firma de un convenio, este con Argentina y Colombia, para los intercambios deportivos y culturales a través del rugby. En este caso este es un convenio que está en plena ejecución, que yo quisiera que continúe llevando chicos colombianos a la Argentina, chicos de Cúcuta a la Argentina, a jugar, a conocer, a viajar, también que vengan niños y jóvenes argentinos para acá, esto ya se está haciendo en otros lugares del país, ahora queremos hacerlo con el norte de Santander. Dura dos años pero se prorroga, lleva mucho más. Nosotros colaboramos con la selección, en realidad a través de la Unión Argentina de Rugby, con la selección de los entrenadores, se ponen en contacto los equipos, se aportan algunos fondos, es completo, es un programa de cooperación entre ambos países y estamos muy orgullosos de poder llevarlo a cabo.